Este fin de semana hemos preparado lo que es un espectáculo folclórico con artistas palpaleños y un cierre central en el cual vamos a ir dejando abierta la puerta para lo que va a ser el próximo carnaval, los corzos aquí en Palpala. Un espectáculo vistoso para toda la familia. Esto está en el marco de lo que hemos denominado el Sentí Palpala verano 2022. Por eso el día sábado desde las 19 horas en las aguas danzantes convocamos a lo que va a ser un espectáculo folclórico. ¿Quiénes van a estar ahí? Van a actuar grupos de renombre de aquí de Palpala, por ejemplo Belén Correa, los forasteros Jorge Bustamante y como cierre teniendo en cuenta lo que nos permite el protocolo del COE provincial, va a estarse así Menví quien va a ser el encargado de montar en el escenario un espectáculo carnavalero con los típicos disfraces de diablos y demás. Eso va a ser el día sábado. Y el día domingo vamos a convocar a un festival de encuentro de tamaleros para que se presenten en nuestra ciudad con diferentes actividades, juegos recreativos para los niños, actividades que tienen que ver con reuniones de familias mateando, se van a disponer algunas mesas para que las familias se convoquen y puedan disfrutar de este verano también aquí en la ciudad, como te decía, es una continuidad de lo que venimos realizando desde el mes de diciembre. ¿Lo de los tamales va a ser a la tarde? Lo de los tamales va a ser en horas de la tarde en los predios de las aguas danzantes o en su defecto en el Bosque Encantado, estamos definiendo el lugar, que tiene que ver más con los protocolos que nos van aprobando desde el COE provincial por los espacios y la cantidad de gente que se pueda reunir. Por lo pronto nosotros vamos cumpliendo con todas las medidas dispuestas que tienen que ver con el control del uso permanente del barbijo, el control del alcohol en gel, el distanciamiento, que no se aglomere mucha gente, pero bueno, vamos trabajando en esa materia también.